Hermosa Luna Hermosa Luna Oh yeah, una que malumbre hace noche Cargadas de pistones, fabricadas por el ser Solo dispiéndete que tu vida sea plena, basta al 100% de posibilidades para pasarla bien Oh yeah, una que malumbre hace noche Cargadas de pistones, fabricadas por el ser Ilumina mi camino, basta llegar al eterno De frente por vez del barrio, sin necesidad de ver Soy la mujer, hermosa piel blanca Al atardecer, amanecer viendo tu mirada Fija entre el papel, creadora de la inspiración Hermosa Luna, fiel entender, comprender Cuando algo no anda bien, luna, luna Eres la luz que aluna entre muchas, ninguna Como solo hay una luna, luna Encantadora mujer, nocturna, destellosa, lumbra Como tú ninguna, luna, luna Luna, lunita, lunera, en la noche me espera Rincones corteja, miradas penetra A muchos acecha la vida semeja, a otros acompleja Mi gran consejera de muchos parceras Para otros ponera, eres la primera La obra maestra de esta orquesta, LION FLYA Buenas noches, un saludo para usted Señora de energía que llena de vida mis reproches Soy inspiración que me lleva para sacar provecho de esta frame El temor se quedará nulo cuando los coros no hay estés Como lo ves, voces de MSM, MSN, RAP Competiré que defenderé, vivión sin miles Solo se procura de que no falte tu luz, baby Son destellos de aura blanca, me rodean las calles Mira ese estilo que a tu oído amenaza Mientras se baja la luna, mucho mejor mi pana Siente la vibración que te brinda Pachamama Esa es la melodía que ilumina nuestra raza Raza, danza, banza, alianza, música del huevo Salidos del calle, ponlo en la lumbra, mi sendero Siempre que salgo de mi agujero Eres mi guía, mi apoyo, mi luz, mi mayor complemento Original song, y la voy a quem, lo sé, voy a quem Hoy, yo por los anambros, lo ponen sonido, voy Tiro la cuadra solita de oscura, reflejando el de pita en un coño Que no quien soy, hallando mi cielo, notando la creación Conectando las energías para que fluya la expresión No, 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 no No parará por poder detenarte en mis noches, no, 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 no No te quites estar a mi lado, no, no te quites motivación Oye, una quema en hombra hace noches Cargadas de mi historia, fabricadas por el ser Solo dimiéndete que tu vida sea plena, basta al 100% de posibilidad para pasarla bien Oye, una quema en hombra hace noches Cargadas de mi historia, fabricadas por el ser Ilumina mi camino, vas a llegar al estén De frente por vez del barrio, sin necesidad de ver Oye, una quema en hombra hace noches Oye, una quema en hombra hace noches Oye, una quema en hombra hace noches